...informe de CEPRELAP que ya se remitió al Ministerio Público, ya está en manos de la Fiscalía General Sandra Quiñones. Es un extenso informe que habla de las operaciones realizadas por las empresas del ex presidente Horacio Cartes para aparentemente lavar el dinero proveniente de la venta ilegal de cigarrillos en Brasil. Es decir, el ingreso de contrabando de los cigarrillos producidos por Taveza al mercado brasileño. Para que tengan una idea de algunos de los muchos elementos que figuran que son sumamente, digamos, curiosos por decirlo menos. En el informe se describe toda la operación de la venta de cigarrillos que hace Taveza. Casi el 100% de los cigarrillos los compra Palermo, que es una empresa también del grupo Cartes. Y luego Palermo tiene que vender a las empresas que, o a los consumidores, digamos, a los que después distribuyen el cigarrillo. A las distribuidoras. Las principales distribuidoras. Hasta el 2017 eran unas las distribuidoras. Después del 2017, cuando Horacio Cartes estaba a un año de terminar su mandato como presidente y se había desatado ya la crisis originada con el intento de modificar la constitución para que él pudiera ser reelecto. Es decir, cuando se empezaba a desdibujar la posibilidad de la reelección y que él perdiera el poder y que el grupo de Horacio Cartes perdiera el poder, cambia el esquema y son otros los que aparecen comprándole a Palermo. Y allí aparece, para que tengan una idea de lo curioso o lo difícil de explicar que es este tema, aparece, por ejemplo, como compradora a su hermana, Sara Cartes. Sara Cartes es la que le compra supuestamente a Palermo. Compra ella, en una de las operaciones, 4,7 millones de dólares en cigarrillos. Pero después no hay un solo informe de qué hace Sara con los cigarrillos, que lo fuma. 4,7 millones de dólares en cigarrillos. Pero atiendan esto, quienes más aparecen como los compradores de Palermo de los cigarrillos, o sea, los que nunca supuestamente entran de contrabando al Brasil. Aparece el grupo dedicado a medios de comunicación gráfica y editorial intersudamericana, esto es el diario La Nación, por 1.833 millones de guaraníes. Aparece... Multimedia S.A., que son diario popular hoy y crónica. 1.306 millones de guaraníes. Aparece el grupo Unicanal de Javier Bernaldez, que siempre se dijo que también pertenecía al grupo Cartes. El Unicanal le compra cigarrillos a Palermo, sin saber para qué, ¿verdad? Por 1.555 millones de guaraníes. Y así hay una serie... La cementera Concepción. La cementera Concepción que todavía no está operando. Sí. O sea, así según lo que leíste hasta ahora, Luis, hay tres, cuatro medios de comunicaciones que compraron los cigarrillos. Sí. Que aparecen como los compradores a Palermo de los cigarrillos que se compraron de Tabesa. Aparece la Fundación Ramón, Ramón Telmo Cartes. Una fundación comprando cigarrillos. O sea, son datos muy llamativos de quienes son compradores de Tabesa y de Palermo. Cuando vemos los números son realmente impresionantes, Pinto. Bueno, hay números gigantescos, pero última hora cita ya en la primera parte entrecomillado lo que dice el informe de inteligencia y plantea lo siguiente. Las firmas locales, locales del expresidente, entretejen la compleja red que realiza acciones para realizar el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, así como del flujo de mercaderías que se benefician del tránsito por el mismo corredor logístico. Lo que siempre se planteó que las mismas rutas del contrabando de cigarrillos se utilizan también para tráfico de armas, drogas, etc. Se utilizan las mismas rutas. Bueno, en otra parte, última hora también habla de la relación con Messer, que es destacada por medios brasileros y por la Policía Federal de Brasil. Una de las empresas vinculadas a Palermo es distribuidora Lisa, que a su vez también le compra a Tabeza. Esta distribuidora pertenece al CIDE Frutos Arana, dice Última Hora, investigado en Brasil por contrabando de cigarrillos en el operativo Nepsis, donde se lo vinculó a Roque Fabiano Silveira. Roque Fabiano Silveira, según medios brasileños, sería supuesto socio comercial de Horacio Cartes en un esquema de contrabando de cigarrillos en Saltos del Guairá. Y durante el operativo Patrón, que se realizó en Brasil, ahí lo vemos a Messer, la Policía Federal de Brasil identificó pruebas del celular de Darío Messer, que revelaban la relación de Cartes con Silveira y de este con Messer. Después aparece otro Silveira, es Claudecir da Silveira. Del 2014 al 2016, uno de los principales clientes de Tabeza es la firma CDF, que realizó compras por más de 43 millones de dólares. Esta empresa pertenecería a Claudecir da Silveira Sabino y David Cuellar Soler, que estarían vinculados a esquemas de, atención, narcotráfico, autotráfico, robo de camiones y contrabando de cigarrillos. Ambos fueron señalados como accionistas de Agro Ganadera Rancho Alegre. ¿Y dónde aparece Agro Ganadera Rancho Alegre? Supuestamente sería una empresa vinculada a las piezas de esquema de lavado de dinero que son investigadas en el operativo Aultranza PY. Estamos ya en comunicación con el senador Jorge Querey, del Frente Guazú. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Buen día. Muy buen día a ustedes, al equipo y a la audiencia. Bueno, senador, no sé si ya tuviste la oportunidad de leer esto que hoy publica el diario Última Hora. También lo trae el diario ABC Color, que se basa en un informe de CEPRELAB que ya fue presentado al Ministerio Público y que básicamente da cuenta de todo un esquema montado supuestamente por el Grupo Cartes para lavar dinero proveniente del contrabando de cigarrillos. Bueno, a ver, sí, sí, sí. Ya tengo conocimiento de toda esa información, ¿verdad? Y mira, a mí me parece que interesante un poco es hacer al revés un poco el asunto para llegar a este titular que me preguntaste. Hay un informe del Ministerio Público Federal del Brasil con respecto a las rutas a través de Salto del Guairá y de Pedro Juan Caballero, las rutas del narcotráfico y del contrabando de cigarrillos, ¿sí? Ahí, en esa ruta, hablan de todo lo que es la ruta al interior del Brasil, pero habla también de quiénes son los paraguayos que estarían involucrados en la compra, ¿verdad? En la compra, en la adquisición, vamos a decir, del marco logístico para hacer este contrabando de cigarrillos y para hacer el paso de autotráfico y el paso de narcotráfico, ¿verdad? Arreglóse, ahí comienzan las conexiones. Estoy comenzando al revés del informe publicado en última hora, ¿sí? Ahí comenzamos a ver de qué manera hay personas que están involucradas, enjuiciadas, muchas de ellas, y salen antiguos nombres, así de Fruto, 01, Silveira, ¿verdad? Aparece el nombre de Mota, etcétera. Aparecen esos nombres como son las personas a quienes se tendría que pagar para acceder, vamos a decir, para la ruta del cárfico de estas sustancias, ¿verdad? Ahí es donde aparecen las empresas que hacen las adquisiciones de cigarrillos, ¿verdad? Entonces, ahí se tiene un listado de empresas, y en estas empresas es donde se comienzan a buscar las declaraciones, donde se comienzan a buscar las referencias, etcétera, y aparecen, vamos a decir, las empresas que adquieren tabaco de Tadeza y de Palermo, que son las empresas cabeceras ahí del grupo Cartes, ¿verdad? Ahí es donde aparecen de repente esquemas como, bueno, uno, todos estos nombres que te estoy diciendo y otros más, ¿verdad? Ahí es donde aparecen estas empresas y donde son los que adquieren. Varias de estas empresas existen solamente en papeles. Incluso hay unas referencias muy importantes con respecto a personas que habrían fallecido ya según las investigaciones primarias, ¿verdad? Habrían fallecido ya y a nombre de los cuales aparecen compras de cigarrillos. Hay algo así de un centenar de compras que pudieron detectarse en forma, vamos a decir, preliminar. Entonces, estamos hablando de un esquema en el cual, vamos a decir, se garantiza el táfico y esta ruta. Es lo que siempre hablamos aquí, hay un corredor logístico. Aquí hay un corredor logístico de todas estas cosas. Y estas empresas que adquieren cigarrillos de Cabeza y de Palermo, estas empresas, sin embargo, varias de ellas, no tienen, vamos a decir, una estructura empresarial montada, comercial, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde entra la sospecha o por lo menos, igualmente, una cabeza de investigación muy importante de si no existen estas empresas, entonces, ¿cómo es posible, verdad, que las empresas del presidente Carter son parte de este esquema o es lo que decían con anterioridad José Ortiz y otras personas más decían, a ver, no, nosotros no somos parte de eso, nosotros vendemos legalmente nuestros cigarrillos. Ahora, ¿qué hacen con nuestros cigarrillos otras empresas? Bueno, al tener todos estos problemas esas empresas, la pregunta es, a ver, ustedes no nos están involucrados. Arreglado seguido, vienen las transferencias. Te hago un resumen muy rápido porque esto es extensísimo, eh, 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 claro. Senador, este, claro, a ver, este informe, este informe que ya está en el Ministerio Público, obviamente, tiene que tener un seguimiento de parte de alguna gente fiscal. Pero, en términos políticos, ¿cuáles son las consecuencias? Porque lo que tenemos es la revelación de un esquema que genera cantidades ingentes de dinero y que podría estar, obviamente, teniendo una enorme influencia en la acción política. O sea, esto puede estar financiando campañas, comprando votos en el Parlamento, pagando jueces y fiscales. ¿Cuál es la acción política? ¿Qué pueden hacer, digamos, a partir de que se hace público este informe? Mira, yo creo, yo creo y me ratifico en esto que vengo diciendo hace bastante tiempo. Aquí tenemos informes en base, incluso en el caso Méser, hay muchas cosas que estaban desde el 2018 en manos de ellos, de la Fiscalía. Y no han hecho nada. Entonces, aquí, por eso es que yo he informaciones preliminares con respecto a este tema, lo había tenido por eso que sale la bicameral de investigación sobre el tema del lavado de dinero. A esto se refería. A esto se refería. Entonces, nosotros, esta semana, constituimos, porque se aprobaron en las dos cámaras, yo creo que comenzamos el tema en sistematizar todas las informaciones existentes sobre este tema, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que nosotros vamos a convocarle a la Fiscal General del Estado. De hecho, te cuento que mañana tendría que estar, en realidad estaba siendo convocada por el caso Pechi para hablar en esa directiva, ¿verdad? La Fiscal General del Estado. Entonces, ahí, una de las preguntas fundamentales es decirle a la Fiscal General del Estado, a ver, vamos a lamentar la muerte del Fiscal Pechi, ¿y qué se hizo para desmontar esta estructura? ¿Qué se hizo? Y si no se hizo nada, entonces es parte, es parte de la culpa por la cual lo asesinaron al Fiscal Pechi y al Intendente Acedero. De ahí en adelante, yo creo que si no existen, yo creo que no existen, pero eso es un prejuicio, es un prejuicio, pero yo creo que no existen explicaciones para que la Fiscalía no haya tomado partido en esto. No existe suficiente documentación, pero dando la chance de esa discusión, tenemos aquí un trabajo de un mes o dos meses, y eventualmente, sí es cierto, está terminando el periodo, pero vuelvo a insistir, sería pasible en el juicio político de la Fiscal General del Estado. Senador, muchísimas gracias. A tu orden, hasta luego. A tu orden, hasta luego. Senador Jorge Querey. Bueno, justamente estaba viendo, Última Hora publica en un apartado, personas seguían comprando tras su fallecimiento. Para entender esto, porque de repente parece muy complicado, no es complicado. ¿Cuál es la hipótesis a partir de toda esta información? Es algo que siempre se manejó, digamos, no está tampoco ninguna novedad. La cantidad de cigarrillos que se produce en Paraguay es infinitamente superior a lo que se consume. El cigarrillo no se vende acá, se vende en algún lado. Se vende en el mercado brasileño. No hay exportación oficial. O sea, Brasil no importa de Paraguay cigarrillo. Entonces, la conclusión lógica es que ese cigarrillo se vende de contrabando. La pregunta es quién hace el contrabando. Lo que dice siempre, lo que dijeron siempre las empresas de cartes, es que ellos venden en Paraguay y lo que haga el que compró después ya no es su problema. O sea, si el que compró metió de contrabando en Brasil ya no es su problema. Esa venta genera una cantidad impresionante de dinero. Hay dos cuestiones acá, que es lo que revela el informe. Uno, que los elementos hacen suponer que quienes meten el contrabando son las propias empresas de cartes. Porque primero los que aparecían comprándole a Palermo, que le compraba a Taveza, eran varias empresas que en el mismo informe dicen muchas no existen. Aparece, una tiene un puesto, su local está en un puesto de salud. O los compradores supuestos ya fallecieron. Después del 17, del 2017, cuando cartes ya iba a dejar el poder, cambia esto y aparecen otros presuntos compradores entre los que están su hermana, medios de comunicación, la cementera que todavía no funciona, la fundación de su tío. Todos vinculados a cartes. Todos los elementos hacen suponer que en realidad ellos son los que metían el contrabando. Pero después viene la segunda parte, que es lo más importante. Ese dinero hay que lavarlo, hay que ocultar el origen, porque uno puede decir que es origen de la venta en el mercado negro. Y ahí entra todo el esquema de cómo se lava el dinero, y ese mismo esquema se puede usar para lavar, y de hecho la sospecha es que se usa para lavar dinero proveniente de otro tipo de ventas ilícitas como las drogas o como las armas. Eso es lo que revela este informe. Sí. Y decía yo, el apartado habla última hora de personas que seguían comprando después de su fallecimiento. 15 personas fallecidas entre el 2002 y el 2011 realizaron operaciones de compra con tabacalera del Este. Si bien este grupo no representa un flujo multimillonario de dinero, podría ser parte de un esquema de facturación a los efectos de justificar supuestas ventas. Y aparecen los nombres, ¿verdad? En las personas que están fallecidas y que aparecían comprando los cigarrillos. Claro. Aparece también en este informe nuevamente Ericko Galeano, diputado y candidato a senador por el movimiento, o precandidato a senador por el movimiento de honor colorado. Y última hora dice, citando el informe de inteligencia que ya obra en poder de la fiscalía, que del 2017 al 2021, uno de los principales compradores de Tabesa era la empresa Mercury Tabacos, ligada al diputado Ericko Galeano como socio accionista, junto con, atención, Rubens Catenacci, condenado por lavado de dinero y operación de divisas en Brasil, como accionista de esta empresa. Según la Ceprelat, o según el informe de la Ceprelat, la empresa Mercury, y aquí está entrecomillado el informe, refiere un alto nivel de dependencia de Tabesa, y generalmente la marca Classic, producida por Mercury, suele ser incautada con la marca EIT de Tabesa. Cuando caen los cargamentos de contrabando en Brasil, se encuentran juntas estas dos marcas normalmente. A mí me llama la atención, porque la empresa Mercury, la que estás diciendo, es una empresa ligada o dedicada a lo que es el tabaco, entonces tiene mucho sentido que entre ellos trabajen. A lo que me llama la atención es que haya vendido a medios de comunicación, y que haya quedado registrado, eso es lo que a mí no me cierra un poco, que hayan dejado plasmado en sus informes que fue vendido a los medios de comunicación. ¿Qué rol cumplen los medios en la compra de tabaco? O una fundación, por ejemplo. Hay periodistas que fuman, a lo mejor hay una distribución gratuita de cigarrillos, que sé yo, no sé. La fundación, ¿verdad? Para aquellos adictos, ¿verdad? Para poder calmar su necesidad de tabaco. Sí, no hay... A ver, el caso de Sara Cartes. Sara Cartes compra entre el mismo periodo, 2017 al 2021, por unos 4.7 millones de dólares, casi 5 millones de dólares. Sara Cartes, que es hermana del presidente Horacio Cartes, accionista de varias empresas del grupo, compra por 4.7 millones de dólares. Las preguntas que surgen a partir de ahí son, ¿qué hizo con los cigarrillos? ¿Los volvió a vender? ¿Los tiene almacenados en algún lugar? ¿Es parte de su, digamos, giro del negocio, la compra y venta de cigarrillos? ¿O no es parte de su rubro la compra y venta de cigarrillos? ¿Declaró o no la venta de esos cigarrillos y la ganancia que pudo haber producido? Claro, esas son preguntas que seguramente que si se abre una investigación en la fiscalía va a tener que responder y mostrar, ¿verdad? Pero recalco nomás lo de los medios, ¿qué es lo que pueden demostrar con eso? Es decir, efectivamente vendido a los medios de comunicación y a la fundación, ¿verdad? ¿Hay un fiscal o una fiscala que está esperando ser designado? Hasta ahora la fiscalía no abrió esto y esto puede seguir. ¿No hay una fecha a tope en que la fiscalía decide abrir la metida? Probablemente son insumos. Fíjate, la cementera, que todavía no funciona. Concepción compró cigarrillos por 2,3 millones de dólares. ¿La cementera? La cementera, que todavía no funciona. Aún si funcionara, ¿verdad? Y aún si funcionara, en su rubro solamente es el nombre mismo de la cementera, ¿verdad? Salvo que tenga otro rubro que no sepamos y que Hacienda permita o tributaciones. Después teníamos, bueno, lo que ya habíamos mencionado, el caso de Unicanal, que compró por valor de, teníamos ciento, a ver, Unicanal acá está, 266 mil dólares en cigarrillos. Más de 1.500 millones de dólares de guaraníes. Bueno, ahí está ese apartado en el que menciona el boleteo. Después de los muertos que siguen comprando, habla del boleteo. ¿Qué es el boleteo? Como una presunción de lo que sería una operativa para justificar las ventas, haciendo facturar a personas que sí existen. ¿Verdad? Y allí podrían, quizás, eso lo va a investigar después el Ministerio Público, entrar estas figuras. Bueno, este es el informe, veremos qué pasa en los próximos días. Es un informe muy completo, pero la importancia de esto es el volumen que se maneja mediante estas operaciones que pueden ser ilícitas. Y estamos hablando de, por ejemplo, según, esto es el dato oficial ante la Secretaría de Tributación, del 2014 al 2021, los ingresos son, ingresos, 13.659.176 millones de guaraníes. De toda la tabaca. De toda la tabaca. De toda la tabaca. Pero no solamente con sus ventas. Sus ingresos por ventas. Todas sus ventas. Sus ingresos por ventas. No solamente lo que mencionábamos. Pero fíjense la cifra, ¿verdad? 13.659.176 millones. Sí. Caramba. Bueno, estos son los datos. Estos son los números. Obviamente, en estos días seguramente se va a hablar muchísimo de esto y veremos qué hace el Ministerio Público. Coincidentemente, la Fiscala mañana tiene que estar compareciendo ante el Congreso. No sé si se va a ir. Recordemos que ella había dado parte porque supuestamente estuvo en contacto con una persona que dio positivo al COVID. Sí. Ya pasó el tiempo. Sí, ya pasó. Qué oportuno sería que dé positivo al COVID. Ahora no lo tendrán que asistir mañana, ¿verdad? Pero bueno. No.